Encontraremos el valor del siguiente límite, observa que x tiende a 1 y tenemos en el numerador la raíz cúbica de x menos 1 y en el denominador 3x menos 3, necesitamos evaluar primero para ver cuál es la indeterminación, si colocas aquí el 1 hacia donde tiende la x tendrías la raíz cúbica de 1 menos 1 en el numerador nos daría 0, mientras que en el denominador si colocas 1 aquí, 3x1 es 3, menos 3 también nos daría 0 y observa que es indeterminado y por lo tanto tenemos que eliminar esa indeterminación, anteriormente vimos que cuando tenemos raíces cuadradas multiplicamos por una conjugada para construir la suma por la diferencia, pero aquí tenemos una raíz cúbica y ya no nos sirve, porque tú dirás que si tienes la raíz cúbica de x menos 1, si a esto le multiplicamos la raíz solo sería para la x, si a esto le multiplicamos la raíz cúbica de x más 1, efectivamente eso es la suma por la diferencia y tendrías la raíz cúbica de x elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, pero este cuadrado no cancela la raíz cúbica y por ello no nos sirve multiplicar por esta conjugada, por ello vamos a usar otro producto notable, que en este caso por tener aquí un menos, vamos a usar lo que le llaman la diferencia de los cubos de dos valores, en este caso tenemos que la diferencia de los cubos de los dos valores se va a escribir de la siguiente forma, primero va a ser a menos b y esto se va a multiplicar por el primer término al cuadrado más el primer término por el segundo más el segundo al cuadrado, si aquí tuviésemos un positivo tendríamos que usar esta fórmula con un positivo aquí y el cambio sería poner un más aquí y aquí tendrías que colocar un menos, pero como el caso que tenemos es este de acá donde sería negativo al principio, usaremos el que tienes aquí negativo, la idea es la siguiente, tu en la expresión del límite tienes a menos b y observa que a menos b lo tienes aquí, si tu multiplicas tanto el numerador como el denominador por esta expresión que sería al cuadrado más ab más b al cuadrado, el producto de estos dos términos que sería este por este, te vas a generar la diferencia de los cubos y allí si te conviene porque el 3 te va a cancelar la raíz cúbica, es por ello que para nosotros si esto es raíz cúbica de x menos 1 significa que en ese caso a es esto y b es 1, sustituyendo en esta expresión te quedaría en ese caso la raíz cúbica de x elevado al cuadrado que lo podríamos colocar un momento de esta forma, teniendo aquí un corchete para colocar la raíz cúbica de x elevado al cuadrado así, más a por b, observa que sería esto por esto sin el signo, te daría entonces la raíz cúbica de x por 1 que es la raíz cúbica de x al final y a eso le vas a sumar 1 al cuadrado que al final el resultado de eso es igual a 1, observa como el término a cuadrado más ab más b al cuadrado es esto que tienes aquí, al multiplicar esto por esto te va a generar de este lado la raíz cúbica de x elevado a la 3 menos 1 elevado a la 3 y ahí si este 3 te cancela la raíz cúbica y te queda la x sola y 1 al cubo es igual a 1 y por ello te queda x menos 1, entonces esta sería la expresión que vamos a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador en el límite, colocando la expresión inicial con la fracción nueva donde en el numerador y denominador observa que tenemos lo que te comenté hace un momento, esto genera automáticamente que en el numerador tengas el cubo del primero menos el cubo del segundo que dijimos hace un instante que sería tomar el primer término que es la raíz cúbica de x elevado a la 3 menos el 1 elevado a la 3, en el denominador te queda el producto de esta expresión por esta otra, teniendo entonces 3x menos 3 por toda esa expresión, en el numerador observa como el cubo cancela la raíz cúbica y queda exactamente lo que te comenté que era x menos 1, de esa manera teniendo así en el numerador x menos 1, en el denominador necesitamos tener también un x menos 1 para cancelarlo y observa que aquí tienes 3x menos 3, 3x menos 3 si sacas el 3 factor común sería 3 que multiplica a x menos 1 y ese término es el que necesitamos para que se cancele con el que tenemos en el numerador obteniendo la expresión de esta manera, y observa que fácilmente al cancelar estos dos nos quedaría en ese caso el límite en el numerador vas a ver que te queda solamente un 1, mientras que en el denominador te queda un 3 que multiplica a toda la expresión que la acompaña que es la raíz cúbica de x elevado en ese caso al cuadrado más la raíz cúbica de x más 1 observa que al final la expresión que añadimos en el denominador aparece igual en todos los términos la necesidad era eliminar la indeterminación y ya lo hicimos, si evalúas el límite observa que fácilmente puedes colocar el 1 aquí y aquí y al sacar todas las cuentas nos quedaría de esta forma, observa que tendríamos allí que al evaluar no necesitamos colocar nuevamente el límite, en el numerador tenemos 1 y en el denominador sería 3 que multiplica a la raíz cúbica de 1 ahora eso elevado al cuadrado más la raíz cúbica de 1 más 1, al final observa que la raíz cúbica de 1 es 1 si lo elevas al cuadrado te va a dar 1, aquí la raíz cúbica de 1 también es 1 entonces allí tendríamos 3 unos que se están sumando, puedes verlo de esa forma 1 más 1 más 1 que fácilmente sabes que es 3 que al multiplicarlo por el 3 que tienes allí afuera te da 9 quiere decir que el resultado del ejercicio para nosotros va a ser un noveno significa entonces que el límite cuando x tiende a 1 de esta expresión es igual a 1 noveno y de esa forma aplicando lo que le llamamos la conjugada para las raíces cúbicas tenemos el resultado del ejercicio 3 y 2 1 ¿2 3 3 4